El rector de la Universidad Nacional de Córdoba maximizó su apuesta en educación superior y rescató un proyecto de universidades cooperativas en los pueblos, allí donde están los chicos, para que no se tengan que ir a las grandes ciudades donde normalmente es raro que vuelvan a los pueblos. Lo hizo durante unas jornadas de Colsecor aquí en Córdoba. Estábamos impulsando la generación de la universidad cooperativa. Nosotros tenemos una universidad que está en todo el territorio nacional, que es la Universidad Tecnológica Nacional, y que fue creada como una universidad para los hijos de los trabajadores, de los obreros, básicamente, y terminó siendo una universidad que está en todo el territorio nacional, pero hoy el territorio nacional, especialmente un territorio con la Argentina, es un poco confuso decir que está en todo el territorio nacional. Cuando está solamente en las grandes ciudades, a pesar de que la tecnológica está en algunas ciudades medianas, pero no en estas ciudades que está el cooperativismo. Y cuando hablábamos hace unos años, que incluso habíamos hablado con el Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Educación de la Provincia, sobre un proyecto de hacer una universidad cooperativa, las universidades tienen ideología también, las universidades públicas latinoamericanas son las universidades reformistas que tienen que estar en la sociedad, pero están en las ciudades grandes también, no se puede de otra manera, nosotros tenemos 10.000 docentes, cómo se podrían hacer unas universidades en lugares más chicos, pero hoy sí se puede. ¿Y qué tiene el cooperativismo? Está en esos lugares chicos, las universidades privadas por lo general van a donde están las universidades públicas, al lado por muchísimas razones, pero no están ahí tampoco. Y sí hay hoy cierta virtualidad en algunos casos. Le decía que hay universidades con ideología, las universidades católicas enseñan medicina, pero enseñan medicina con una orientación obviamente católica. Hay universidades neoliberales en la Argentina, como el SEMA, que ahora se llama USEMA, Universidad del SEMA, y en todo el mundo hay así. Pero en la Argentina todavía no hay una universidad cooperativa y debería haber y tiene muchas razones para estar, no sólo porque ustedes están en los pueblos chicos y como decía el presidente, se están despoblando los pueblos chicos y una de las razones que se despoblan los pueblos chicos, especialmente de los chicos más capaces, es porque se van a las grandes ciudades, se van a estudiar y después es muy difícil que retornen.